...con su víctima y le dispararon más de 40 veces. Dos sujetos en motocicleta abordaron a Jesús Grado Salazar, de 38 años, alias Ketu, cerca a su vivienda, y lo asesinaron a sangre fría en el Girón José Olaya en Comas. Como si fuera un portón que bajaba, que venden en las tiendas, así parecía que bajaban, pero eran balazos. ¿Cuántas balas más o menos? Más de 15 balazos, escuché. Las cuantiosas marcas de bala muestran la ferocidad con la que atacaron estos sujetos. Este hecho de sangre ocurrió a pocos metros de la casa de la víctima. Te puedes preguntarle a todos, hermano, y acá ha habido un poco de disturbios, siempre ha habido ahí en ese sitio. Digamos que la zona es movida. Claro, toda la zona es movida, hermano. Toda la zona de la casa, de la espalda, toda la zona es movida. ¿Pero quién es alias Ketu? De acuerdo a información fiscal, que sus grados posee antecedentes por tráfico ilícito de droga y robo agravado. Y no solamente eso, sino además sería el brazo derecho del peligroso sicario Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, quien en su haber tendría 14 asesinatos y purga condena en el penal Castro Castro. En el caso del jorobado, que está preso en un penal, el que ha asumido es el más avesado, el que más confiaba la cabeza de esa organización. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Y también ocurre que hay otras organizaciones también que quieren, digamos, copar las plazas. En este caso de sicariato, de extorsión, de tráfico de terrenos. Alias El Jorobado, considerado como el mayor gatillero de Lima Norte, procesado por homicidio, extorsión agravada y robo agravado, lideraría aún a su organización criminal desde la cárcel. Sabemos que las cárceles, digamos, son una caja de resonancia. Lo que ocurre en la calle, inmediatamente les saben las cárceles. En los penales, lamentablemente, pues hay mucha fuga de información y mucha fuente de información en cuanto a saber quiénes son los que están liderando en la calle y cómo apoyan de fuera al, digamos, al cabecilla que está en un penal. No se descarta que el asesinato de alias Ketu sería por pugnas entre bandas rivales. En tanto, buscamos a los familiares de Jesús Grados, pero no se mostraron dispuestos a declarar.